La felicidad y la alegría en todos los bolivianos y más de la primera autoridad local. Nuestra querida alcaldesa que festejó con mucho júbilo esta victoria. ¡Se puede con 10! ¡Vamos a ir a ganar a Argentina también! Hemos puesto mucha fe, esperanza en la selección y ellos han retribuido poniendo alma, vida y corazón en la cancha. La presencia del público es importante, le da buena vibra, energía a toda la selección y bueno, a seguir adelante. Como los aymaras decimos, la boca tiene poder, así que este es un estadio de ganadores.